Vale, estoy ready, estoy ready, estoy ready Ready Voy a pulsar ya, voy a cliquear ya Atentos, estoy clicando ya No puede haber fallo, no puede haber fallo hermano No puede haber, no me lo creo Hermano, no, 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 te has quedado como loco Y te coge la bala y te la mete Todos cagados, ¿sabes? Dicen, ¿cómo ha cogido la bala? Mira loco, la miradita, ¿sabes? Henry, el Stickman Si queréis que sigamos con esta serie Tenéis que dejar más de 6.000 me gustas en este vídeo Para seguir con esta serie ¿De qué va este juego? Este juego va de una historia de un Stickman Que ahora veremos a ver cómo es Porque yo le tenía muchas ganas a este juego Hace mucho tiempo y nunca le metí Así que como nunca le metí a ella Tampoco le metí a este juego Ok, primer capítulo Es rompiendo el banco ¿Tenemos que entrar a un banco? Supuestamente, ¿no? Ok, le damos Perfecto Chicos, va a molar mucho Según qué tipo de cosas hagas Así va a pasar ¿Vale? Atentos, tenemos ahí A Stickman A Henry Perfecto ¡Ojo! Cavar Explosivos Teletransportarse Láser Breaking O sea, todos son buenos En verdad menos esta, ¿eh? ¡Ah! O sea, ¿por qué te vas a esconder aquí Si tienes que pasar a otro lado? Lo más lógico sería unos explosivos, ¿no? ¡Ojo! Por favor, Henry, apárate No jodas ¿Este tío es bobo o qué? O sea, ¿qué cojones? ¿Qué cojones? Tenemos uno de cinco fallos No podemos fallar más de cinco La mosca, gochuares Este no es nuestro juego, ¿vale? Eh... Láser Showber O sea, cavar Cavar es buena idea Cavar es buena idea Porque así bajamos Subimos Perfecto Lo malo es que hay algo debajo Y... ¿Sabes? Ojo ¿Ha tocado con algo? No jodas ¿Gas? ¿En serio? No entiendo Vale Eh... Transportarse Eh... Láser Vamos a probar con láser Ojo ¿Sí? ¡Sí! ¡Es que es tonto, hermano! Venga, a ver, a ver, a ver Romper con esto Es que si lo rompo con esto Van a ver todos los que estén entrando, ¿sabes? Vamos a probar este como única opción, ¿sabes? En plan para risas Ojo Me disfrazo de dinero Y entro al banco Ay, si nos ha escapado Un bolso, una, un bolso De esto de dinero Oh, te lo íbamos a poner atrás No jodas ¿Quién estaba así, bro? ¡Ojo! ¿Hemos entrado al banco? Sin tener de puta ideas Que eso es increíble No jodas No jodas, hermano ¿Hemos entrado? ¿No? ¿Sí? ¡Sí! ¡La estudia sigue! ¡Ojo! ¡Next! Hermano, hermano, hermano Estoy flipando, estoy flipándolo Venga, venga, venga Vamos a seguir Está divertido el juego Porque hay que tomar decisiones Ok Ey, tú Tú puedes salir ahora Se parte No es verdad Hijo de tu puta madre Oh, tienes un paquete Ok, perfecto Eh, nos vamos a ir Va, toqué, se van ¡Oh! Tenemos una tarta Dentro de la tarta tiene que haber algo ¡Ju! ¡Uh! Vale, vale, vale A ver Con un lanzacohetes Esto lo reventaríamos Vamos a probarlo En plan risas, ¿vale? Ok Reventaríamos eso Pero reventaríamos toda la cárcel ¿Sabes? ¡Ja, ja, ja! ¡No! Me ha gustado ese final Me ha gustado mucho ese final Ok Venga, re tri Energía O sea Drink, ¿sabes? Bebida energética ¿Para qué? Para que se ponga a correr Hermano Ya por risas, ¿vale? Ajá Si puedo irte motivado Y ya está Ah, claro Ahora va a velocidad de la luz, ¿no? Por así decirlo Sí, sí, sí ¿Qué? ¿Qué? ¡Ja, ja! ¡No te creo! Me gusta demasiado este juego, tío ¿Sabes? Me gusta demasiado Vale, vale Ahí está el de otro Comiéndose rosquillas Toma buena para mí Hermano Era la mejor en verdad No tenía ni puta idea, bro Ojo que nos vamos ya No No Y se muere ¡Me cago en la...! ¡Qué guapo, tío! Vale Lo más lógico Sería esto Que utilizan los carcelarios Para poder salir ¿Sabes? En plan romper los barrotes Sin que se den cuenta los otros Porque ya verás ¡Ojo! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! Vale, vale Vamos a meter Es que si nos ponemos por la ventana Nos caemos, ¿vale? Tenemos que ir a la... A la... A esta A la puerta Súper rápido Súper fácil ¡Tiki, tiki, 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 tiki! ¡Venga! ¡Ojo! ¡Ojo! Tiene que haberle dado antes ¿Me he rascado la nariz en serio? ¿Me he rascado la nariz en serio? ¡Ojo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Está bien, está bien! ¡Pero se le ha dado! ¡Hijo de puto! Vale, venga Ok ¡Tiki! ¡Ojo! ¡Tiki! ¡Madre mía! No seré yo aquí el puto Vamos, ¿no? No se deja inconsciente Perfecto ¡Eh! Se está escapando ¡Me he pirado! ¡Me he pirado por la puerta! ¡No, no, no, no! ¡Ojo! Granadas O silla La silla parece menos obvia ¡Oh, sí, sí, sí! Se lo han menos obvia Saber mejor, ¿sabes? La ranada hubiese sido Me hubiese reventado ¿Para dónde vamos? ¿Para allá o para allá? ¿Para izquierda o derecha? Eh Cara o cruz No te comoderas Me cago en todo Izquierda Hablan de donuts ¿Sabes? Algo así Nice Vale, perfecto No tengo ni puta De lo que están diciendo Nos vamos por la silla Nos vamos para el otro lado Ok Derecha ¡Perfecto! ¿Y nos salimos afuera? Vale, sí Las granadas ¡Ah, no, 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 no! ¡Oh! ¡Ojo! ¿Qué es lo que hay aquí dentro? Yo creo que lo mejor Lo más ilógico Sería esto Por la cara ¿Vale? Y ahora iremos trepando ¡Oh! Acertando en la primera, hermano ¿Pero qué me está pasando? Por favor, que sea esa Por favor, que sea esa ¡No, no, no ha pasado! No te creo Vale Lo que no hemos probado Es teletransporte ¿Qué pasará si nos teletransportamos Ahora mismo? Atentos ¡Ojo! Me lo he pasado ¡No! ¡Qué mal, bro! ¡Qué mal! ¡Todo mal! ¡Todo mal! Vale Lo más lógico Creo que es utilizar Esta cosa Que cabará para abajo No, me caería abajo Al piso de abajo, ¿no? O no Eso es a mí solamente Sí Parece que... ¡Oh! ¡No, no, no! Lo he hecho muy bien ¡Ojo! ¿Ocipitator? ¿Qué es esto? ¿O una palanca? Ocipitator Por la cara No sé ni lo que es No tengo ni idea Activa lo que sea ¿Qué? ¿Tú puedes? Yo en Mobile Seeder No tengo ni idea De lo que ha puesto ¿En serio? O sea Lo que hace Es que te puedes Transportar Hacia... ¡Oh, no! Vale, vale, vale Ha sido buena, ha sido buena, ha sido buena Ok Vamos a probar la barra Atentos Bajando por la carreterilla Como cual rata No jodas que me he caído Aquí al lado Disparándole ¡Me cago en todo! ¡No, ha sido rápido! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Paga! ¡Tiki! Y ahora para otro lado ¡Ojo! ¿Ahora qué hago? ¡Me van a pillar! ¡Para ante, para ante, para ante! ¡¿Qué?! Nada, acabo de separar, acabo de separar El otro se ha quedado loco, ¿sabes? Se ha quedado loco ¡Batalla épica, batalla épica, hermano, batalla épica! ¿Get ready? Estoy ready ¿Estoy ready? ¿Estás ready? Venga Tenemos que cliquear, ¿eh? ¿What? No, 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 estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Vale, mierda Vale, estoy ready, estoy ready, estoy ready ¿Ready? Ve a pulsar ya, voy a cliquear ya Mirad, atentos, estoy clicando ya No puede haber fallo No puede haber fallo, hermano No puede haber, no me lo creo ¿What? Hermano, no, 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 no Te has quedado como loco ¡Y te coge la bala y te la mete! Te has cagado, ¿sabes? Dice, ¿cómo ha cogido la bala? Mira loco, la miradita, ¿sabes? Hijo de puta No, me ha gustado demasiado, bro Ojo ¿No podemos ir? ¡Bien! ¡No lo hemos pasado, hermano! Vale, eh Muy buen ending Ha estado guapo De qué es lo que pasaría Si ponemos una granada En la parte donde está escondido el cuarto ¿Vale? Solo quiero ver ese ending En plan, era como Ahora tenemos que abrir esto Perfecto No he probado por la ventana Me tiene que molar A ver, este, este final Te imaginas que es ese final auténtico En plan, sale por ahí Y Te mataba, lo sabía, lo sabía Vale Cogemos esta Y quiero ver lo de la granada, ¿vale? Quiero verlo solamente para saber qué pasa O sea Imagínate que es otro final alternativo Y está más guapo que los dos que hemos visto antes Abrimos Le damos aquí ¡Mierda! Mis reflejos son una puta mierda, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Aquí había otro Tiki Perfecto Vale Ahora nos metemos en la sala ¡Eh! ¡Se está escapando! ¿Vale? Vale Ok, las granadas Quería verlas estas Por favor, quería verlas ¡Soy gilipollas! ¡Ja! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Me ha gustado, eh O sea ¡Qué gilipollas, tío! Vale, hermanos Hemos hecho los dos finales increíbles Me ha gustado más el segundo Luego El de la El que se toma la bebida energética Me ha gustado en plan de que Súper épico Súper no sé qué Y luego le pega Se le para el corazón Me ha molado muchísimo Siguiente capítulo Eh Stealing the diamond O sea Algo de diamantes Algo tiene que ver con diamantes Y puede estar muy guapo, hermanos Si queréis una segunda parte de este juego Ya sabéis 6.000 likes Y mañana tenéis un segundo vídeo De este juego Hermanos Pues os ha gustado Y nos vemos como siempre En el siguiente vídeo